¡Quedo burrosa! ¡Buenos días! Aquí, trabajando duro Vean ustedes, vean lo que estamos haciendo por acá Ahí está el Maestro Once Vean ustedes, esto es la base Así se pinta un patio Patio, ¿no? Primero hay que tapar todo lo que es cemento Después tapar cosas que no quieres que se manchen Esto es lo más fácil porque está afuera Vean cómo anda Ángel ahí, ya casi se pintó Anda pintado ya de la cara Vean Esto es lo que se debe de hacer primero Tapar el piso, el cemento Bien tapadito para que después no tenga problema Con el cliente Así como ahora, este Moro Home estaba aquí Aquí, pues se le puso plástico ¿Para qué? Para no mancharlo Porque si no, si lo manchas Te imaginas el gran problema que te vas a meter con el cliente Así es que ahí vamos, vean Ahí vamos Y pues sí, se está pintando todo lo que es el La fecha por aquel lado Afuera Esta es la base Esta es la primera Es la base, señores Y dentro de un rato van a ver Cómo va a quedar eso Esto es lo que estoy pintando yo Porque no se puede con la máquina La fecha esa No se puede con la máquina Entonces sí se puede Pero la estoy haciendo a mano Abrochadas Vean Así merito Entonces 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 Terminando esta base Ya se aplica la pintura Yo no sé de qué color Usted lo quiere pintar Pero La base tiene que ser blanco Y entonces después de blanco Después de esta base Se va la pintura blanca O sea que Aquí no cambia nada El patrón la quiere de blanca Y de blanca va a quedar Así es que Así merito Vean Así merito va quedando Vean ustedes Ahorita ustedes ven todo esto ¿Por qué no está tapado bien? Pues estoy diciendo que la base Después queda bien chulo Bien bonito Bien hermoso O sea es que Ni modo señores Así seguimos Al final les voy a dejar Otro videito Va a ver Cómo va a quedar de chulada De bonito Díganme ¿A poco no se ve bien hermoso? Chulada De trabajo Vean ustedes Todo ahí Este es trabajo De Portillos Vean Qué chulada Entonces Yo vengo pintando La flecha Pero Ahora tengo que subirme Para ir a pintar La otra flecha Del otro lado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Papapapapapam Papapapapam Papapapam Papapapam Vean Vean Saludos Miren La otra flecha De aquí Este lado Ya nomás Me queda eso Y Me queda eso nomás Y luego Finito Vean señores Qué bonito día Sí está caliente Pero sí es pasable Vean Qué belleza Vamos a ver ¡Gracias! Bueno señores, ya acabé Aquí arriba, ya me retacho Para abajo, luego nos vemos Mire El que es legal Así como nosotros pintamos Acá atrás Si ve ese otro pintor Huevón, flojo Y dicen, no, pues no lo pinto Porque aquí atrás no se ve Eso no, no se hace señores No Por eso te pagan para pintar Pinta todo lo que Aunque no se vea Porque eso habla mucho de ti Salud pues Vean como quedó, esa face Chulada ¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Vean, así quedó el final Así quedó el final A ver, dígame usted ¿Cómo lo ve? La diferencia Hoy en la mañana Le estaba explicando Que primero le echamos La base Que es muy importante Entonces Esto es el color original Así va a quedar mero Así merito Verá Qué color tan bonito Muy, muy bonito Este color Me gustó Me gustó Y me re que te gustó Ya Ahí Vean ustedes Cómo quedó Aquí atrás Quedó hermoso Bonito La verdad Pues Ya Son los últimos retoques Este es el color Original Que va a quedar Este patio Vean Qué bonito señores Vean ustedes Qué bonito La verdad Pues Cuando tú quieres Hacer algo Bonito Este ponerle Empeño Sí Vean ustedes Vean la fecha La fecha O sea que El frente de eso Se ve blanco Entonces Qué bonito Ver un trabajo Bien hecho Vean Así queda Así quedó Bueno señores Saludos Recuerden Que si va a pintar Primero ponga base Ponga la base Primero Para que la otra Pintura Quede bien bonito Excelente Así es que señores Ya acabó el día Esto fue por el día de hoy Saludos Donde quiera que se encuentren Un saludo para todos Allá en El Salvador Guatemala México Honduras Nicaragua Panamá Costa Rica Y donde quiera Que saludes Un saludo para todos Y nos vemos Hasta un próximo video Déjame saber Ahí debajo del comentario Qué tal le pareció Este patio Qué tal le pareció El patio Entonces Escríbeme ahí Por lo menos Saludos Y nos vemos Hasta un próximo video Duro Contra el muro Chau Chau